Johnny, ¿ya estás listo? Sí, justamente estaba preparándole un café al pastor. Espero que le guste. Hombre, claro que sí le va a gustar. Vamos a pasar un dato bueno, ¿verdad? Muy bueno, muy bueno. Buenas, pastor. Voy a dejarte el cafecito ya. Espero que te guste. Sí, venga. Gracias. Bueno, ¿qué tal, chicos? ¿Bien? Bien, bien. Con un día estupendo. Súper bien. Gracias por compartir esta palabra esta contigo hoy. Ah, bueno. Bien, 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 bien. Me gusta, me gusta esto de la palabra esta. Sí. De verdad que sí. De verdad que sí es un momento en el que uno está más tranquilo, ¿no? Y se puede compartir, incluso profundizar un poco más sobre lo que se dijo, ¿no? Sí, es verdad. Y siempre las duditas esas que van quedando del pueblo, de las personas que nos están viendo. Sí, las personas que nos siguen y tal. Bueno, aquí están pues. Yo tengo una dudita porque recalcaste bastante bien lo de que estábamos plantados pero no enterrados. y quisiera que nos compartieras un poquito pues en qué, en qué, en qué, en qué experiencia, en qué, no sé. Bueno, lo de estar plantado, o sea, lo de estamos plantados, no estamos enterrados, pero en realidad es una forma de pensar en tu mente. Dios... Realmente, el cristiano en sí tiene que pensar que lo que le sucede no le sucede a él, sino que sucede para él, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, ahí está la diferencia, ¿no? Cuando tú, en tu mente, por ejemplo, David, David, una vez que el Señor, o sea, una vez que Samuel lo unge como rey, delante de sus padres y sus hermanos y tal y cual, él, imagínate, te han ungido como rey, es la persona más importante del reino, que era el profeta Samuel. Y de repente coge a tu padre y te dice, bueno, venga, tira, a cuidar ovejas, ¿me entiendes? ¿Qué pudo haber sentido él? Pues él se pudo haber sentido enterrado, haber dicho, bueno, pues a mí nadie me considera, o sea, esto que ha sido una broma. Y él llevó tiempo cuidando las ovejas de su padre. Y a lo mejor, en el tiempo, a lo mejor, en el que él pensaba que podía estar enterrado, porque realmente, de que te ungan como rey a que de repente te diga, bueno, sí, pero vuelva a lo mismo, es un tiempo en el que te puedes sentir de esa manera, o sentir que Dios no te ha llamado, que sentir que a lo mejor lo que el llamado que Dios te hizo no era para ti, que Dios se equivocó, etcétera, etcétera, etcétera. Pero una de las cosas que estaba sucediendo es que él había sido plantado, no enterrado. ¿Qué es lo que sucede? Que en ese tiempo en el que él estuvo allí con las ovejas, Dios lo adiestró con osos y con leones. Y en el tiempo en el que Dios lo llamó para brotar, como la semilla, para brotar, él lo llamó, ¿cuándo fue? Con el gigante. El gigante fue realmente la palanca que Dios usó para que la semilla que Dios había plantado en David brotara en aquel tiempo, ¿verdad? Fue el trampolín para Dios. Entonces, muchas personas que nos están viendo se pueden sentir enterradas, pero todo es una... es como tú lo interpretas, es como el vaso. Tú el vaso lo puedes ver siempre medio vacío o lo puedes ver medio lleno. Pastor, otra duda que tengo. ¿Qué le dirías a esas personas que nos están viendo, que tal vez están haciendo lo correcto delante de los ojos de Dios, pero tienen un problema que no acaba de solucionarse? Bueno, a esas personas que pasan por algo así y que dicen, ¿cómo es posible que me esté sucediendo esto? ¿Por qué, si yo estoy haciendo las cosas bien, todavía no salgo de esta situación o todavía no se me ha solucionado esto? ¿O cómo es que me llega esto? Porque muchas veces sucede eso. O sea, estamos en una situación en la que con el Señor pensamos que está bien, creemos que está bien. Bueno, uno, puede ser. Primero, porque a lo mejor el Señor quiere enseñarte algo. Quiere enseñarte algo y muchas veces Él permite que ciertas situaciones lleguen a nuestra vida. ¿Por qué? Porque no nos estamos dando cuenta de un error que a lo mejor estamos cometiendo. ¿De acuerdo? Segundo, hay personas que creen estar haciendo lo correcto delante de Dios, pero en realidad no lo están haciendo. Hay ciertas cosas que se les escapan. Lo ignoran. Lo ignoran, ¿entiendes? Entonces, ¿qué le aconsejaría yo? Pues, punto número uno, que examinasen realmente. Porque Dios, una cosa es cierta, Dios ni miente ni se arrepiente. ¿De acuerdo? Dios ni miente ni se arrepiente. Entonces, que la situación en tu vida, ves que hay algo que viene, algo que tal, pues, tenemos al Señor para preguntarle. Tenemos la Biblia para ver si las cosas que estamos haciendo realmente van acorde con lo que la palabra de Dios dice. Y muchas veces suceden cosas que no nos podemos explicar por qué. ¿De acuerdo? Pero Dios permite, sí, Dios permite los desiertos a veces en nuestras vidas. Dios permite los desiertos. ¿Por qué? Porque en los desiertos es donde nos fortalecemos. En los desiertos es donde nos pegamos al Señor. En los desiertos es donde realmente hay una búsqueda profunda de Dios. Entonces, hay veces que vienen bendiciones a nuestras vidas. O sea, le pedimos al Señor, Señor, esto, esto, por favor, Señor, para arriba, para abajo, y tal, y el Señor te lo concede. ¿Qué sucede? Una vez que te ha concedido la bendición, o aquello que tú deseabas, a veces nos enfriamos, porque ya recibiste lo que querías. Nos enfriamos y dejamos de buscar a Dios, pero ya no lo buscamos como antes. Nos fijamos en la bendición. Eso es, no lo buscamos, ya recibí lo que deseaba, entonces la búsqueda ya no es tan intensa. Entonces, parece que hay un poco de enfriamiento. Y Dios permite que venga algo a tu vida para que te vuelvas a acercar a Él o para que despiertes a lo que estás dejando de lado. ¿Entiendes? Entonces, muchas veces es por eso. ¿Es por algo? Sí, sí, todo tiene un motivo y todo tiene un porqué. La Biblia dice que todas las cosas ayudan a bien para aquellos que aman al Señor. ¿De acuerdo? Pastor, otra preguntita. ¿Cómo fue su experiencia de ser enterrado, aplantado? Bueno, la verdad que yo sí que me he visto que Greida estaba enterradísimo, no enterrado, pero sepultado, vamos. Sí, pero gracias al Señor, de verdad, en un momento de mi vida, fueron varios momentos, porque realmente el Señor trabajó conmigo en varias áreas que yo tenía, que eran muy complicadas para mí. Una de ellas fueron las finanzas, otra de ellas fue yo, pues el orgullo que tenía, y Dios trabajó en todo eso. Y una de las cosas, por ejemplo, fue cuando entré a prisión. Cuando entré a prisión, claro, o sea, el hecho en sí había sucedido en mi pasado. Claro, no entendía el porqué tenía que entrar cuando ya pensaba que mi vida estaba arreglada, cómo el Señor no pudo hacer para que yo no tuviera que entrar. Entonces, eso fue un periodo en el que, sinceramente, oye, me sentí como enterrado, ¿no? Pero estando allí, el Señor me dijo, esto es un adiestramiento, esto va a ser un adiestramiento. Yo he permitido que tú vengas aquí, ¿no? Entonces, lo vi, lo vi claro, o sea, que no estaba enterrado, únicamente estaba siendo plantado y estaba comenzando a germinar, porque dentro de prisión, bueno, imagínate una prisión, entonces sucedieron un montón de cosas, estuve en varias prisiones y tal, que me llevaron de cunda y realmente en todas ellas siempre aprendí algo nuevo y Dios me enseñó muchísimas cosas. Yo cuidaba de personas que querían suicidarse, que amenazaban con matarse, que amenazaban con matar a otra persona, y entonces yo era uno de los que los cuidaba, o sea, se llama interno de apoyo, ¿no? Yo era un interno de apoyo, entonces yo los cuidaba, me llamaban a mí, me llamaban a las dos de la madrugada, me estaba durmiendo, me despertaba, me decía, tienes que ir a enfermería, tienes que ir a otro módulo a cuidarlos, ¿no? Yo todo eso lo interpreté como estar plantado, porque eso estaba siendo una escuela para mí, no hay mejor escuela que la práctica, a donde Dios te lleva, la práctica es lo mejor, ¿no? Y Dios realmente me llevó a la práctica en la liberación, me llevó a la práctica en la administración, me llevó a la práctica en el amor al prójimo, me llevó a la práctica en un montón de cosas que realmente trabajaron mi alma, trabajaron mi vida, ¿no? Había un propósito. Claro, había un propósito detrás, pero claro, fíjate en esto, tú eso lo puedes interpretar, punto número uno, como estar sembrado, o punto número dos, como estar enterrado, porque realmente estás privado de libertad, y puedes pensar un millón de cosas, ¿por qué el Señor no está? Pues si Dios está poderoso, ¿por qué no me sacó de aquí? Porque, etcétera, etcétera. Como la historia de José, ¿no? Claro, por ejemplo, la historia de José viene que ni al pelo, ¿me entiendes? Porque José pudo haber interpretado que estaba enterradísimo, ¿entiendes? Y sin embargo, José, realmente, él interpretó que él no estuvo enterrado, él estuvo plantado. ¿Dónde se vio? Se vio cuando salió a Faraón, cuando Faraón lo llamó. No era la misma actitud de José que cuando estuvo con sus hermanos, ¿entiendes? Entonces, eso fue un periodo en mi vida en el que yo salí de enterrado a plantado. O sea, cambió mi perspectiva, mi manera de ver las cosas. Es la mente lo que cambiamos en realidad. Claro, claro, porque tú puedes, es que, mira, la vida en sí, tú la puedes interpretar de dos maneras. Una, tú puedes interpretar las cosas que te llegan como algo peyorativo hacia ti, y como que Dios no está conmigo, pues Dios tal, Dios no se acuerda de mí. Porque realmente es lo primero que el ser humano piensa. ¿Vale? Es el victimismo, se llama. El victimismo, realmente, el victimismo. O sea, decir, yo sí, yo tal. Sin embargo, no pensamos nunca que a lo mejor Dios está permitiendo ciertas cosas en nuestra vida, porque eso nos va a servir de trampolín para llevarnos a un nuevo nivel. Nada te va a llevar a un nuevo nivel si tú vives únicamente en lo bueno. O sea, tú dices, ah, no, yo estoy cómodo aquí. En la comodidad no vas a subir de nivel. ¿Sabes cuándo vas a subir de nivel? Cuando tú comiences a enfrentar dificultades. Porque la dificultad te va a llevar a... De forma carácter. Eso es, no, la dificultad te lleva a aprender y a subir de nivel, y a confiar en Dios, y a pegarte al Señor. Pero claro, la dificultad cuando te viene la puedes interpretar de dos maneras. Una, o peyorativa, o dos, como lo que digo, en vez de estar enterrado, estar plantado. Estás siendo germinado, ¿me entiendes? Y eso únicamente te va a servir de trampolín para subir a un nuevo nivel. La finalidad es florecer y echar fruto. Claro. Esa es nuestra mentalidad que tenemos que tener. Claro. Pues nada, Pastor, gracias por contestar esta pregunta, gracias por este tiempo, aquí en Palabra Extra.